La polipoesía no es un estilo concreto de trabajar. La polipoesía es aceptar que estás haciendo otro tipo de poéticas. La polipoesía no es un estilo concreto. Calor solitario, este es mi amor. 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 No, 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 no. Logo, logo, polio, petalo, mio, damo, sillabo, dromo, valiente. Yo creo que ajenese a Cozumbahía. Acabo de un yemo, no echaían en A-A-A-A-A-A-A-A-A-N-E. I si voleu més, l'any que ve a les festes de Gràcia. I ja per acabar, una coseta simbòlica que no és poesia, però és música. Li diuen El Poema Sin Palabras. Picasso i els crànics. Picasso i les flors. Picasso i la història. Picasso i les finestres. Picasso i les guitarres. Picasso i els nens. Citroën Picasso. No, 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 no que no, que no, 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 no. Mous las palabras hacia el poema de manera que tengan un ritmo constant, Ahora las estrellas se han querido, hermano. El cielo diáfano, las estrellas de cine, no existen, no existen, no existen, no existen, no existen, no existen, no existen.